...y vemos un poco el resultado final. Bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho el alcalde. Uno de los objetivos y pilares básicos que ha comentado Inmanor que era el de crear un canal de comunicación directo con la ciudadanía. Para dar cumplimiento a esa base, teníamos claro que el objetivo pasaba por crear una potente herramienta de gestión dinámica de contenido que permitiese a los usuarios, a los técnicos de las áreas del Ayuntamiento con representación en el portal municipal y a la área de comunicación informática de una autonomía muy importante a la hora de gestionar todo el contenido que se publica. Y más aún en un municipio como Hecho que tiene una cantidad de recursos culturales de ocio, etc. y de servicio a través de la administración electrónica de la ciudadanía importante. La web se ha desarrollado también en base a unos estándares muy importantes de usabilidad web, lo que permite sobre todo que la ciudadanía pueda encontrar de una forma sencilla y clara toda la información y se ha organizado, como veremos ahora en un momentín, toda la información en base a áreas y servicios que ofrece el propio Ayuntamiento. Y una cosa muy importante también que hay que destacar que es que la herramienta se ha desarrollado siguiendo los estándares de accesibilidad AA que marca la ley para garantizar el acceso a la información a toda la ciudadanía. Y lo importante en este sentido no solo es tener una web que cumpla ese estándar o lanzar una web que lo cumpla en un momento determinado, sino mantenerlo. Para ello la herramienta que hemos desarrollado nos permite la generación automática de contenido accesible. Bueno, aquí tenéis la home de entrada a la nueva web municipal. Una de las ideas principales que se planteó a la hora de realizar el proyecto era crear una home más periodística, no más de lo que comentaba antes, el acceso directo a la comunicación en la que en un primer vistazo puedes acceder prácticamente a todos los contenidos que se generan en el municipio. Entonces tenemos organizado por secciones una zona de noticias en la home que dirá que pueden ir pasando continuamente a la que se le añaden una serie de destacados también, digamos, noticiables de cualquier área o de cualquier, digamos, contenido que suceda en el ayuntamiento. Todos estos contenidos, digamos, noticiables se pueden cambiar todos los días, es decir, a la nueva noticia, el área de comunicación puede ir introduciendo las nuevas noticias y automáticamente irán apareciendo en la home o en la sección de noticias de comunicación. Dado que lo más importante también era, digamos, tener la ciudadanía como objetivo final del proyecto, pues bueno, el acceso sobre todo a los servicios más demandados y más importantes está en un punto claro, ¿no? Y en un punto principal, el acceso a la oficina de administración electrónica. Y bueno, y siguiendo también un poco con las necesidades que nos han transmitido durante todo el proyecto, pues bueno, pues una serie de bloques, ¿no?, como avisos, convocatorias y oferta pública de empleo. Hay que destacar sobre todo, en este caso, bueno, pues la importancia que adquiere la agenda en el nuevo portal municipal. Como comentaba antes, es un municipio que genera una cantidad de recursos culturales, de ocio, de formación, tanto la ciudadanía como la empresa, es muy importante y debe tener un lugar destacado, ¿no? Además, podemos acceder a la propia agenda y realizar una búsqueda de los eventos que se generan en el municipio, pues por fechas, por categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Por horarias, digamos. ¿Qué más? Lo que comentaba antes es un poco de la usabilidad, ¿no? Al final, cuando desarrollas un proyecto específico, lo tienes que poner en la piel del ciudadano a la hora de pensar que son las necesidades de uno mismo. Entonces, bueno, se ha dividido en cuatro grandes bloques la web. Una parte es el ayuntamiento, digamos que es la parte más administrativa, pura y dura, del municipio, ¿no?, en la que se pueden encontrar, absolutamente, toda la información que se genera en el ayuntamiento, administrativamente hablando, ¿vale? Pues bueno, desde las áreas municipales, los plenos, las competencias, el acceso a la información de los plenos y a poder seguir los plenos, etcétera, etcétera. También de forma sencilla podemos acceder a todos los servicios que ofrece el ayuntamiento o municipio a la ciudadanía, ¿vale? Desde los trámites y las subvenciones, como hemos comentado antes, es la oferta pública de empleo, toda esta parte, digamos, que tiene un acceso directo incluso desde la propia home, a todas las publicaciones que se generan en el municipio, de todo tipo, pues culturales, de servicios sociales, etcétera, etcétera, y, bueno, pues a los canales de noticias que se van generando todos los días a lo largo de, bueno, a través de comunicación. Las áreas del propio ayuntamiento están organizadas de una forma muy sencilla, con fácil acceso, es decir, todo lo que tenga que ver con cultura, que puedo ir a la ola de cultura, que lo voy a encontrar, todo lo que tenga que ver con quecho queirola, que si voy a quecho queirola lo voy a encontrar, cada una de las áreas, como podéis ver, tiene una, le podemos llamar una microsite, ¿vale? Con el mismo diseño y la misma línea de diseño que la home principal, pero en la que podemos navegar buscando absolutamente toda la información, ¿vale? Desde listados de cursos, ¿vale? Con un filtro, pues bueno, pues que nos permite buscar de forma automática, como os habéis fijado, ya casi empieza a buscar antes de que termine la búsqueda, y eso es por la calidad del, o sea, hemos desarrollado la web también basándonos en calidad de software y siempre en la claridad y en la optimización de los resultados, ¿vale? Para optimizar, digamos, todo el tráfico de datos que sube y baja. Bueno, están todas las áreas representadas, Pecholán, en este caso, por ejemplo, pues bueno, pues con todo tipo de listados de formación, todo el catálogo de cursos, proyectos, etcétera, etcétera. Como veis, la profundidad de la web es muy completa y muy grande. Uno de los servicios también más importantes que hemos integrado en la web es el callejero, ¿vale? Dado, igual vuelvo un poquito a lo de antes, la cantidad de recursos que hay en el municipio, pues bueno, permite que hayamos podido georreferenciar de una forma sencilla todas esas instalaciones, ¿no?, independientes del ayuntamiento. Pues las propiedades todas, en este caso, pues son las oficinas de la edición ciudadana, ¿vale? Podemos filtrar en cualquier momento, ¿vale? Y ver en el mapa automáticamente, de forma sencilla, todos los recursos. Y ya por último, pues bueno, dar un poco de valor a la sección de turismo, ¿no? Digamos que no solo invitar a los turistas a visitar el municipio, sino que invitarles a que el primer contacto con el municipio sea la parte digital, ¿no?, del municipio. Y de esta forma, pues bueno, invitarles a venir a traerles en todo momento. Como veis, el diseño es diferente, pero también sigue las líneas un poco maestras de diseño de la web. Y nada más, destacar que la web se ha realizado en dos idiomas completamente, en euskera y castellano, y que actualmente la sección de turismo se encuentra en euskera, castellano e inglés, y la idea es ir ampliando, o que se puede ir ampliando, a los idiomas que demanda el propio entamiento. Nada más, en principio, si tenéis alguna pregunta...